que el señor les bendiga este es el día 86 de nuestra lectura bíblica en un año segundo de samuel capítulo 10 después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de amón y reinó en lugar suyo anún su hijo y dijo david yo haré misericordia con anún hijo de naz como su padre la hizo conmigo y envió david sus siervos para consolarlo por su padre más llegados los siervos de david a la tierra de los hijos de amón los príncipes de los hijos de amón dijeron a anún su señor te parece que por honrar david a tu padre te ha enviado consoladores no ha enviado david sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla entonces anún tomó los siervos de david les rapó la mitad de la barba les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió cuando se le hizo saber esto a david envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo avergonzados y el rey mandó que les dijeran quedaos en jericó hasta que os vuelva a nacer la barba entonces volved y viendo los hijos de amón que se habían hecho odiosos a david enviaron los hijos de amón y tomaron a sueldo a los sirios de betreo y a los sirios de soba 20 mil hombres de a pie del rey de maaca mil hombres y de esto 12 mil hombres cuando david oyó esto envió a joab con todo el ejército de los valientes y saliendo los hijos de amón se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta pero los sirios de soba de reo de esto y de maaca estaban aparte en el campo viendo pues joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia a tres sacó de todos los escogidos de israel y se puso en orden de batalla contra los sirios entregó luego el resto del ejército en manos de avisar su hermano y lo alineó para encontrar a los amonitas y dijo si los sirios pudieran más que yo tú me ayudarás y si los hijos de amón pudieran más que tú yo te ayudaré esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro dios y haga jehová lo que bien le pareciere y se acercó joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios más ellos huyeron de delante de él entonces los hijos de amón viendo que los sirios habían huido huyeron también ellos delante de abisai y se refugiaron en la ciudad se volvió pues joab de luchar contra los hijos de amón y vino a jerusalén pero los sirios viendo que habían sido derrotados por israel se volvieron a reunir y envió a dadeser e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del éufrates los cuales vinieron a el am llevando por jefe a sovac general del ejército de adadeser cuando fue dado aviso a david reunió a todo israel y pasando el jordán vino a el am y los sirios se pusieron en orden de batalla contra david y pelearon contra él más los sirios huyeron delante de israel y david mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40 mil hombres de a caballo hirió también a sovac general del ejército quien murió allí viendo pues todos los reyes que ayudaban a adadeser como habían sido derrotados delante de israel hicieron paz con israel y le sirvieron y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de amón segundo de samuel capítulo 11 aconteció al año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra que david envió a joab y con él a sus siervos y a todo israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a rabá pero david se quedó en jerusalén y sucedió un día al caer la tarde que david se levantó de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando la cual era muy hermosa envió david a preguntar por aquella mujer y le dijeron aquella es betzabé hija de eliam mujer de urías eteo y envió david mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a david diciendo estoy encinta entonces david envió a decir a joab envíame a urías eteo a joab y él envió urías a david cuando urías vino a él david le preguntó por la salud de joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra después dijo david a urías desciende a tu casa y lava tus pies y saliendo urías de la casa del rey le fue enviado presente de la mesa real más urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa e hicieron hicieron saber esto a david diciendo urías no ha descendido a su casa y dijo david a urías no has venido de camino porque pues no te descendiste a tu casa y urías respondió a david el arca e israel y judá están bajo tiendas y mi señor joab y los siervos de mi señor en el campo y había yo de entrar en mi casa para comer y beber a dormir con mi mujer por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa y david dijo a urías quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé y se quedó urías en jerusalén aquel día y el siguiente y david lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor más no descendió a su casa venida la mañana escribió david a joab una carta la cual le envió por mano de urías y escribió en la carta diciendo poner a urías al frente en lo más recio de la batalla y retirados de él para que sea herido y muera así fue que cuando joab sitió la ciudad puso a urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de david y murió también urías eteo entonces envió joab e hizo saber a david todos los asuntos de la guerra y mandó al mensajero diciendo cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra si el rey comenzare a enojarse y te dijere porque os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir no sabía que suelen arrojar desde el muro quien hirió a bimelec hijo de jerobal no echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en teves porque os acercasteis tanto al muro entonces tú le dirás también tu siervo urías eteo es muerto fue el mensajero y llegando contó a david todo aquello a que joab le había enviado y dijo el mensajero a david prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey murió también tu siervo urías eteo y david dijo al mensajero así dirás a joab no tengas pesar por esto porque la espada consume ora a uno ora a otro refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale oyendo la mujer de urías que su marido urías era muerto hizo duelo por su marido y pasando el luto envió david y la trajo a su casa y fue a ella su mujer y le dio a luz un hijo más esto que david había hecho fue desagradable ante los ojos de jehová segundo de samuel capítulo 12 jehová envió a natán a david y viniendo a él le dijo había dos hombres en una ciudad el uno rico y el otro pobre el rico tenía numerosos ovejas y vacas pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno y la tenían como una hija y vino uno del camino al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas y de las vacas para guisar para para el caminante que había venido a él sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él entonces se encendió el furor de david en gran manera contra aquel hombre y dijo a natán vive jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia entonces dijo natán a david tú eres aquel hombre así ha dicho jehová dios de israel yo te ungí por rey sobre israel y te libré de la mano de saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno además te di la casa de israel y de judá y si esto fuera poco te habría añadido mucho más porque pues tuviste un poco la palabra de jehová haciéndolo malo delante de sus ojos a urías eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de amón por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto te menospreciaste y tomaste la mujer de urías eteo para que fuese tu mujer así ha dicho jehová he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol porque tú lo hiciste en secreto más yo haré esto delante de todo israel a pleno sol entonces dijo david a natán pequé contra jehová y natán dijo a david también jehová ha remitido tu pecado no morirás más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de jehová el hijo que te ha nacido ciertamente morirá y natán se volvió a su casa y jehová hirió al niño que la mujer de urías había dado a david y enfermó gravemente entonces david rogó a dios por el niño y ayunó david y entró y pasó la noche acostado en tierra y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra más él no quiso ni comió con ellos pan y al séptimo día murió el niño y temían los siervos de david hacerle saber que el niño había muerto diciendo entre sí cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto más david viendo a sus siervos hablar entre sí entendió que el niño había muerto por lo que dijo david a sus siervos ha muerto el niño y ellos respondieron ha muerto entonces david se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de jehová y adoró después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió y le dijeron sus siervos qué es esto que has hecho por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas y muerto él te levantaste y comiste pan y él respondió viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba diciendo quién sabe si dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño más ahora que ha muerto para qué de ayunar porque yo he de hacerlo volver yo voy a él más él no volverá a mí y consoló david a betzabe su mujer llegándose a ella durmió con ella y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre salomón al cual amó jehová y envió un mensaje por medio de natán profeta así llamó su nombre jedidías a causa de jehová joab peleaba contra rabá de los hijos de amón y tomó la ciudad real entonces envió joab mensajeros a david diciendo yo he puesto sitio a rabá y he tomado la ciudad de las aguas reúne pues ahora el pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre y juntó david a todo el pueblo fue contra rabá y combatió contra ella y la tomó y quitó la corona de la cabeza de su rey la cual pesaba un talento de oro y tenía piedras preciosas y fue puesta sobre la cabeza de david y sacó muy grande botín de la ciudad sacó además a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierras con tríos de hierro y hachas de hierro y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de amón y volvió david con todo el pueblo a jerusalén amón y volvió david con todo el pueblo a jerusalén